El 2022 definitivamente metió a las familias en una vorágine de precios de los alimentos, y en particular algunos que terminaron por costar casi casi un ojo de la cara. A lo largo de todo el ciclo anual, las familias costarricenses sufrieron con los precios de artículos como café, aceite, e incluso los granos básicos como arroz y frijoles, y ni hablemos de la gasolina. De acuerdo con los datos en materia de inflación general, nuestro país está por debajo de los efectos del indicador en países desarrollados, pero en materia de inflación alimentaria, Costa Rica tiene niveles de más de un 20% superiores a lo diagnosticado en países desarrollados de la OCDE. Yo esperaría que este año la canasta básica se estabilice y que podamos realmente por lo menos poder tener los productos básicos en casa. No espera que este año sea todo lo mejor, no solo para mí, sino para todos, porque se sabe muy bien que con la canasta básica todos dependemos y hasta inclusive el cómo se llama las familias más pobres, inclusive el arroz es una cosa que es bastante indispensable. Y esperaría que baje, pero no, sabemos que no. Sabemos que cada vez esto va más arriba, ¿verdad?, y los salarios más abajo, y la gente también que llega a un restaurante espera precios más cómodos, ¿verdad?, y a veces uno como dueño de un local le toca ajustar, ¿verdad?, un poco. Sin embargo, los especialistas creen que eso no será tan así. Es decir, si bien es cierto los incrementos de precios no serán tan elevados, aún tendremos inflación bastante considerable. La razón, ser una economía abierta y dependiente de forma considerable de las importaciones. Muchos de esos alimentos vienen de Ucrania, que es el gran proveedor de granos del mundo, pero que además muchas de las materias primas que se utilizan en agricultura, especialmente en vegetales, legumbres, tubérculos, que son los que están teniendo incrementos incluso del 100% en los precios, dependen mucho del uso de fertilizantes, del uso de fungicidas, y muchos de estos productos son fabricados en Rusia. Así las cosas, la tormenta económica aún no pasa para los costarricenses. Serán momentos de hacer una contracción de los gastos de forma considerable para navegar durante las aguas del año. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.